Flow 1 on my music Se creen que saben lo que has hecho Pa' yo llegar a donde estoy A los once tuve que coger la calle Y prenderla en vapor Me tiraron en la selva Y salí todo hecho un león Yo voy pa' la cima y conmigo van a tener que coger pop Y quiero ver si en verdad que pueden Cuando me le cagan en la cara a todos ustedes No hagan que yo me rebelé Currí en los tres los que yo sumo en misiles Le dije que si juegan con fuego la mano se le va a quemar No se pa' qué prenden la mecha si no la saben apagar Ahora se buscaron un problema Son bomberos pero guanato sin la manguera Ustedes lo que dan es pena Tan pa' los tiempos de robar carteras a la vieja No hay uno que me supere Voy a hacerme una leyenda por todas las redes No me ven ni por más que ver De remate de la mente como Miley Cyrus En mi tiempo ya llegó Le duele ver que no lo hace como lo hago yo Será envidia que se yo Estoy jodin maniando el lobo Yo quiero ver Si tienen cojones Cuando ese botón se lo presione Yo quiero ver Yo quiero ver Que le pagamos doble que quien mencione mi nombre Cabrones yo aquí son la ley Pa' nadie no hay break Con tan solo mixeis Yeah La gravedad se la cambié Tiren pa'lante si tienen cojones Que lo mío en verdad son matones Están charreando en todas sus canciones Porque en verdad que yo nada compone Son unas milas que floten en el tole Roncan de que bravo pero andan con pole Dicen que son hombres y salen maricones Pero de ese lado aquí no se corre Me ha vuelto salvaje, no estoy de la music Yo voy pa' la cima, mi gente se cue me Están en el multiplexo, dejen su movie Desde esos cuentos ya me aburrí Ya se le obliga que hagan lo que quieran Que no quiero paz, no tiro mi bandera A lo más duro lo tengo en la brea Y tengo la calle prendido en candela Andromeda No want to buy music Illuminati Boys Que ya era record Super Earth Ya tú sabes que lo que es pa' El Don't May La Herradura Santiago Brooklyn Yeah, yeah La calle la mando yo No есть No Gracias.